hoy quiero compartirles algunas compritas que he hecho me fui a home goods hace que fue hace unos días atrás compré aquellos espejos que están ahí atrás que no lo voy a sacar ahorita porque están bastante pesados los tengo ahí en su caja todavía después le hago una toma separada y se lo voy a poner por aquí para que puedan mirarlos pero estos espejos son así como como onduladitos por ahí les pongo la toma los compré para mi baño ese día que fui a la tienda fui a buscar algo diferente no recuerdo ni a qué pero eso siempre me pasa voy por algo y resulta que no encuentro lo que lo que fui a buscar y vengo con lo que no fui a buscar pero bueno me compré esos espejos y compré dos libros por ahí vamos a empezar compré este libro que este libro ya lo había querido desde hacía mucho tiempo lo quería comprar en línea pero resulta que amazon lo tenía como por 50 49 40 y algo más está 50 dólares entonces cuando lo encontré por 24 dólares en la tienda de home que se me hizo pues un súper tío porque está a mitad de precio de lo que lo tiene amazon y muchachas resulta que después que llegué a casa esa noche creo que fue o el siguiente día por la mañana no recuerdo voy a amazon y lo encuentro más barato que lo que yo lo compré y se los compartí inmediatamente en la comunidad porque también no solamente este pero este otro que también compré y por favor disculpen mis uñas si es que se alcanza a notar en la cámara tengo mis uñas terribles porque estaba trabajando estado lijando pintando no sólo la mesa pero otros proyectos por allá afuera y bueno no ha tenido tiempo de hacerme mis uñas o de pintarme las nada más porque yo sólo me las pintó pero hoy lo voy a hacer hoy tengo que hacerlo porque hoy tenemos una cena es un día especial hoy tenemos una cena y pues disculpen mis sueños si acaso se nota pero ya me fui del tema se me fue el hilo la verdad no recuerdo que es que les estaba diciendo pero creo que también quería este libro era lo que les decía bueno compré estos dos libros en hombres los dos me costaron 24 99 bueno los compré muchachas porque ahora que estamos trabajando en eso no voy a poner el comedor al final hasta allá en ese espacio quiero el comedor así y en la parte de atrás pues estaba una ventana verdad entonces en las dos paredes que están al lado me gustaría poner dos gabinetes de vidrio con puertas de vidrio en color negro ese es mi plan pero vamos a ver qué que son los planes de dios porque a veces nuestros planes no son los planes de por eso los compré porque dije estos estos libros me van a servir pues para para recordar o rellenar esos espacios en esos gabinetes ya que los compro y bueno ayer fui a la tienda de tijamax que está aquí a la vuelta de mi casa necesitaba algo así que fui de rápido y pues como siempre les digo salgo con otras cositas pero mi excusa es que tiene mucho mucho tiempo que yo ya no voy de compras o que no voy a comprar así tanto como hace años lo hacía pues por el canal ahora voy comprando conforme voy necesitando y también pues otra cosa que yo hago es que cuando llego a casa miro lo que ya no voy a necesitar y lo vendo para balancear un poco y pues no tener tanta cosa y también no gastar dinero así que después me encontré esta charola pero pues voy a vender otra la traje está me gustó porque tiene como este estilo que le llaman en la parte de acá arriba y pues a la quiero pues ustedes saben para la isla o para el comedor esta me costó 16.99 la verdad es que se me hizo súper económica es hecha en la india y también las piezas que son hechas en la india son muy bien hechas otra cosa que compran fueron estos cojines yo siempre les digo a ustedes no compren cojines compren las fundas es mucho mejor siempre les he recomendado eso no hagan eso de comprar cojines al menos que sea algo muy muy especial yo compré estos porque estos estaban 24.99 por el ser o sea 12 dólares cada uno son grandes son de 22 por 22 que yo tengo que tener por lo menos un set de cojines en este color en este color cremita o color no avena porque es un poquito como beige casi blanco casi el color del headboard de mi cama y siempre tengo que tener un par de este color aquí en la casa pues para combinarlo con otros y que esto es lo que voy a pagar por probablemente uno o un ser en amazon dependiendo a veces si la calidad de la funda es muy muy buena te cuesta casi 25 dólares es una sola funda y si no es muy buena la calidad puedes agarrar hasta 25 dólares el set de dos fundas para dije bueno esta ya viene con los insertos y todas aunque yo sé que no necesito más insertos voy a ponerle a los insertos unas fundas que ya tengo y las pongo a vender también en facebook que es donde vendo mayormente mis cosas pero creo yo esto es lo único que compré para como decoración para la casa los espejos las almohadas los libros la charola lo otro que compré fue para la cocina compré estas botellitas para poner como la crema la crema agria la quecha no pero mayormente lo ocupo para las cremas nos gusta comprar diferentes estilos de crema crema mexicana crema hondureña crema no sé qué que me dice que a veces compra entonces compré este ser la vez pasada que compré uno ya compré uno anteriormente en la tienda de hombres y muchachas el ser me costó creo que 16 dólares 16 dólares igual que este lo único que los otros se tenía en la mismo tamaño los dos botellas eran de mismo tamaño y esta es una más grande una más chica pero cuánto creen que me costó en tij max me costó solamente 3.99 vean por ahí me quedé muy sorprendida la verdad del precio 3.99 porque es el mismo material de las que compré en home goods por más dinero entonces no podía dejarlas aunque se me hizo bien curiosa también que esta es más pequeña esta es más grande también compré estos cuchillos y todo esto que les estoy mostrando es de tij max de home goods solamente fueron los espejos y los libros estos cuchillos son para el steak para la carne y la verdad a mí me hacían falta tengo mis barren ahí pero esos no cortan esos son más de lujo y me dice carneña a veces si necesita donde todo necesitamos este tipo de cuchillos para ya lo saqué de su caja para que lo puedan ver mejor necesitamos este estilo de cuchillos pues para el steak para la carne y me gustó mucho porque vean viene en su en su maderita en su base de madera super curioso que se me hicieron me gustó también el color que es como un color avena bien bonito y pues son de estos cuchillos vean que tienen el cerruchito para cortar el visto me gustó mucho porque tiene su basecita de madera el color pues es como un color avena eh está muy bonito este este de cuchillos la verdad pero lo que está mucho más bonito todo lo que está todavía muchachas es el precio cuánto creen que pagué por estos cuchillos déjenme los meto para poder mostrarles vean lo que me costó o lo que me costaron 4.99 solamente 4.99 se me hicieron súper económicos también o sea la verdad anoche yo estaba muy sorprendidas con los precios de tijamax porque los precios han subido bastante 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 en las tiendas pero bueno otra cosa que compré también fue este exprimidor de limón en color negro yo tengo uno pero es en color amarillo como el como el limón color amarillo no había podido encontrar o no he podido encontrar uno en un color crema color avena color blanco beige no lo no lo he podido encontrar lo he buscado y no es que sea algo importante pero a mí me gusta que como yo tengo colores neutrales en mi cocina neutrales en mi cocina el color beige blanco puros colores neutrales siento que el que tengo de el exprimidor de limón que tengo siento que está muy chillón muy amarillo y como que no me combina y no es importante eso pero bueno encontré este negro y dije bueno este va mejor porque tengo algunos acentos en color negro por ejemplo mi nutribullet es en color negro algunas otras piezas que he comprado en color negro creo que compré unas coladeras también en color negro entonces dije este está mejor que el amarillo que más compré bueno todavía sigo añadiendo poco a poco ustedes saben que hice ese cambio en mi alacena desde ya hace ya hace tiempecito creo que fue el año pasado pero poco a poco he ido comprando más y más botellas conforme voy encontrando conforme voy viendo que van entrando y conforme los voy necesitando más que nada entonces encontré estas dos me hubiesen gusta gustaban encontrar otras dos más para ya terminar ahora sí con todo pero a sólo encontré dos muchachas y me costaron 5 99 también encontré estas dos pero esto las voy a regresar porque llegué como no encontré cuatro pues me traje dos de estas y dos de estas para ver si podía combinarlas pero la verdad están muy anchitas estas y como que siento que no no se miran muy bien entonces las voy a regresar se me metió el sol y ahora se mira como caricatura todo y disculpen se me distorsionó la cámara déjenme arreglarle por acá a ver si puedo un poco a ver ahí a ver ahí bueno si lo voy a dejar para que no se mire tanto como de como caricatura si les decía entonces voy a regresar los no 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 me los voy a quedar porque no los voy a necesitar bueno creo que esto es todo en cuanto a para casa y cocina bueno después de que fui a la área de cocina de decoración y todo eso me dirigí a la área de de varones de varones para comprarlo en este cardenia un detallito porque su cumpleaños ya viene entonces compré esta gorra que me gustó es de la marca columbia y es mesh en la parte de atrás está bonita me dice cardenia colecciona gorras a él le encantan las gorras y le queda el estilo a él le queda muy bien se mira muy muy guapo con sus gorras tiene muchas tiene ya le dejé ir varias pero le encanta le encantan las gorras y también le compré una carretera de la misma marca de columbia ella necesita yo creo que una no yo a mí me gusta regalarles a mis hijos y a mí se cardenia siempre cosas que creo que necesitan ya sea navidad cumpleaños o fechas especiales no me gusta comprar por comprar nunca me ha gustado le compré una cartera porque creo yo que si ya necesita una eso es algo que no le daba en muchos años y ya la de traer llena llena de polvo porque siempre esto es algo que yo le podría regalar a él cada año porque él por su trabajo no sé cómo no sé cómo le llega tanto el polvo acá a la cartera pero siempre las tiene bien llenas de polvo bueno oigan también le compré un champú y todo lo que le compré trate de que fuera en el mismo tono como cafecito este champú tiene la tapita café y este huele bien rico es champú y acondicionador bueno dije se lo voy a comprar también le compré un peine un peine para que se peine su se haga su peinado los domingos él se peina él él es el único que usa peine yo no uso peine muchachos yo no me cepillo el pelo tengo que hacer ya el hábito de cepillármelo pero por toda mi vida yo creo yo no he usado peine de vez en cuando de vez en cuando pero yo no uso cepillo tenemos cepillos porque son de isabela pero toda mi vida yo creo no he usado cepillo y necesito usarlo porque es saludable usar el cepillo para el cabello despeinarlo y descaminarlo pero bueno le compré a él este cepillito para para él también en color madera vean bonito con el mismo tono que pues todo en colorcito madera la gorra también tiene un color tan bonito que pues colores así muy bonitos por supuesto también le compré unos estropajos para que se bañe se los compré de este estilo suavecito porque Mr.Cardeña es una persona muy pero muy pero muy delicada o delicado con su piel a veces cuando me dice él ráscame por aquí que me pica o así le le hago de broma a veces le digo ok y le hago así porque y le da risa pero es la verdad le digo es que si te hago así me vas a decir que te duele es muy muy delicado entonces le encontré estos a como se dice estropajos en vean los colores también en color neutral cafecito con beige están tan bonitos y son de tela suavecita yo no yo necesito que rasque que limpien los estropajos yo para bañarme o mi cara incluso necesito esfoliarme bien todo pero él no bueno hablando mucho de Mr.Cardeña por último también le compré este jabón es huele a cedar wood está huele riquísimo huele muy muy rico muchachas solamente mantengo jabones naturales igual que el champú pero esta ocasión dije es su cumpleaños le voy a regalar algo que no sea que no sea natural y este jabón huele huele rico bueno eso es todo las cositas que le compré para ponerle en su bolsita de cumpleaños o y también otro regalo que también le hice fue estos botines que amablemente me envió la compañía housing housing creo que así se pronuncia la compañía housing es una compañía de zapatos para hombre en línea tienen modelos muy muy bonitos para hombre en diferentes colores yo estuve eligiendo estos para Mr.Cardeña en este color negro porque ella tiene en otros colores pero le elegí estos negros para el domingo estos son más que nada para ir a la iglesia y se los quería dar para el día de su cumpleaños pero ya no me aguanté llegaron hace ya como un mes y algo atrás casi como un mes y medio que llegaron estos botines entonces ya hace como dos semanas los abrí y se los di y pues ya los estrenó pero quería también dárselos como regalo de cumpleaños y pues me alegro que le gustaron muchísimas gracias a la compañía housing por patrocinar este vídeo en la cajita de información les voy a dejar el link de la compañía y todo lo que tenga que dejarles pues ahí se los dejo y ya por último que no es menos importante también compré esto lo compré en la tienda del marketplace en facebook compré estos estantes flotantes que están nuevos están en su caja vean viene aquí el otro viene aquí yo lo sé que está forrado con su plástico todavía me costaron 10 dólares cada uno ya me estaba arrepintiendo de haberlo ido a traer hasta donde fui pero fui porque tienen la medida que yo necesito estos porque estaban nuevos más que nada por segundo porque tienen la medida exacta que yo ocupo tiene todo su hardware vean para para colgarlos pegarlos a la pared ahí está el metal estos vienen en este color así como beige así como no beige como grisecito algo así desafortunadamente lo voy a pintar no lo voy a dejar en este color porque no me va a combinar estos estantes los compré para ponerlos en mi baño porque voy a trabajar en mi baño ando muchachas pues por aquí un ratito por acá un ratito por allá y así para no entretenerme en una sola cosa como les comenté quiero trabajar en mi baño le voy a dar un cambio provisional por el momento y bueno atrás donde está la puerta arriba de la taza tengo un espacio que es exactamente el ancho de estos estantes entonces ahí quiero poner estos estantes y pues son dos vienen pues como les digo la medida de ese espacio y pues no sé si pintarlos probablemente los voy a tener que pintar me duele porque se ven se ven bonitos como un color beige pero bueno ya veré y pues los encontré en el marketplace como les digo en el marketplace se encuentran cosas muy buenas a buen precio y muchas veces nuevas como pues estos estantes también voy a ordenar todavía no ordeno una cortina para el baño pero va a ser más alta normalmente son de 72 la que voy a ordenar es de 84 85 creo porque voy a subir el tubo de la cortina más arriba para que le dé más altura y así como que pequeños cambios pero bueno ese es el plan ahí les voy a compartir como les digo poquito aunque sea de lo que voy haciendo bueno ahora sí paro de hablar porque si no aquí me quedo con ustedes hablando y no paro pero gracias por haberme acompañado y nos vemos en un próximo vídeo bye bye